El rey del norte ¿Y se enfada? ¿Y qué hace? Pues sale a destruir y matar a muchos. ¿Puede ser que estos sean China-Rusia? ¿Quiénes hay al norte de Palestina con un gran poder? Evidentemente Rusia. ¿Y quiénes hay al oriente de Palestina según la visión del profeta? En el contexto actual son las dos grandes potencias, precisamente comunistas, que curiosamente también tienen estrellas de cinco puntas. ¡Qué casualidad! ¿Y qué puede ser que esta gente se enfade contra Estados Unidos? ¿Recordáis lo que hemos leído al principio en La Vanguardia? Hablaba de estos países. Hablaba con confrontación posible. Pues iros fijando, y a medida que vayamos avanzando lo vais a ver ahora, cómo las profecías parece ser que van por aquí. Y juzgad por vosotros mismos. China y Rusia, aliados en ejercicios militares. Esto hace un tiempo era impensable. Ahora están trabajando juntos militarmente. Se ayudan mutuamente en muchas cosas. Aquí había un párrafo interesante, donde dice, estas dos fuerzas armadas deberían aprender del uno al otro y experiencias de cambio para hacer mayores contribuciones al salvaguardar de la paz mundial. Se hacen mayores contribuciones para salvaguardar la paz mundial, ¿contra quién están ellos habitualmente? Y si oís las noticias lo tendréis muy claro. ¿Están a favor de Estados Unidos en su política? No. O sea que la paz mundial que ellos quieren preservar es ponerle frente y tope a quién? A Estados Unidos con su nuevo orden mundial. ¿Entendéis? Qué casualidades, ¿eh? Cómo ahora están pasando cosas que la profecía estaba anunciando. Y vamos a ver una noticia que aparece también en el Global Report. La revisión de la política nuclear reveló un plan de contingencia de Washington que prevé el uso de qué? De armas nucleares en varias circunstancias contra China, Corea del Norte, que tanto suena ahora, Irán, Irak, Libia, Rusia y Siria. China y Rusia afirmaron que al rechazar el Tratado Bush desatará una nueva carrera armamentista. ¿No estamos viendo eso? Esto ya tiene un tiempo, ¿eh? Y esto está pasando. China-Rusia. Estos dos grandes poderes se están confrontando con ese rey del norte. Vamos a ver ahora una declaración de la embajada china en España. Fijaros la fecha. El 21 de octubre del 2004. El desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos corresponde a los intereses de los pueblos de los dos países y es de importancia vital, no solo para los dos países, sino también para el mantenimiento de la paz, estabilidad y desarrollo de toda Asia y el mundo entero. El mundo entero puede verse implicado en todo esto. Esta es la advertencia que lanza China. Cuando hablan embajadores, es la voz de su gobierno. Pues vamos a ver si esto no suena amenaza contra Estados Unidos. Ese poder hegemónico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.